Kobe Bryant fue un jugador de baloncesto estadounidense que disputó 20 temporadas en la NBA, todas ellas en Los Ángeles Lakers, desde 1996 hasta 2016. Era hijo del exjugador de la NBA Joe Bryant. Ha muerto Kobe Bryant, una trágica noticia para quienes amamos el baloncesto y la NBA. La policía de Los Ángeles ordenó aterrizar sus helicópteros por exceso de la niebla. El departamento de la policía de Los Ángeles dio a conocer que habían tomado de la decisión de aterrizar todos sus helicópteros el domingo por la mañana, debido a las malas condiciones para volar. Sin embargo, el helicóptero en que viajaba Kobe Bryant decidió volar. La policía de Los Ángeles La policía de Los Ángeles Competidor Insuperable Siempre lo recordaremos, enchufando canastas imposibles. La policía de Los Ángeles La policía de Los Ángeles Gracias.